Y ya se formó el sofoco, un ambiente de locura Cuando llega Doña Leopo, cantamos con sabrosura Y ya se formó el sofoco, un ambiente de locura Cuando llega Doña Leopo, cantamos con sabrosura Aguanta, 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 aguanta Coroncorro, se murió tu mae, déjala morir Se murió Coroncorito, déjala morir Coronco, desde que te fuiste, me quise morir Coroncorro, 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 coroncorro Mi coronco, coroncorro, 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 coroncorro Coroncorro, mi amorcito, sabrosito Coroncorro, coroncorro, aguanta, 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 aguanta Buena la pea, ya es de día, de día ni que día Mi compadre pa' y marengo, castiga a la tamborera Y dale montaca, que yo contigo es que quiero Mambaco, 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 mambaco Ej, je, 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 sabrosura Buena la pea, cunde, 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 cunde Cunde, 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 cunde Ay que mi mamá, me parecen Ay que mi mamá, me parecen C트를, ¿será que Miriam Blanco nunca me puso Un pañal desechable? Zarde, cunde, 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 cunde Cunde, 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 cunde Con que me lo limpiaré, con que me lo limpiaré Hay que con más agua, hay que con más agua Carajo si no hay agua no importa, pero pa'l pandanco voy a bailar ¡Ay! ¡Sabroso! El ron está sabroso Échame el trago, échame el pago Échame el trago, échame un pago Con que lo compraré, con que lo compraré Échame el trago, échame un pago Échame el trago, échame un pago Bueno y que es la baila con Luyo Chamié Carajo que ahora no quiere trabajar, me quiere poner a trabajar a mí Y el que coge el billete es él, que baila Échame el trago, échame un pago Échame el trago, échame un pago Échame el trago, échame un pago Bueno, carajo, va la gente peluca bailando Sabrosiando con Doña Liopo La que tiene bastante frente ¡Ah! ¡Eh, je, 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 je! ¡Echo bien!